Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Voy a pelearte Hasta yo irme Yo me voy contigo O tú te vienes conmigo Bailamos a mi ritmo Y la noche se hace testigo Quiero bailarte Decirte Yo quiero amarte Contigo irme Esperando que tú me des Lo que de lejos te dice, bebé Han dicho que va a caer y lo que bebé Le ponen reggaeton, yo no sé más, bebé Esperando que tú me des Lo que de lejos te dice, bebé Han dicho que va a caer y lo que bebé Le ponen reggaeton, yo no sé más, bebé ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!